Oye, fíjate que tenemos una situación, Javi, ahora que te fuiste, seguimos nosotros con el proceso legal. Mi querido Roba va a presentar una nota contra Alejandra Guzmán. Claro que sí, señoras y señores. Ustedes saben que la rebelde rockera tiene bastantes antecedentes en su vida que han pasado, lamentablemente. Y entre ellos, pues lo que nos hizo al camarógrafo de Chisme No Like, al más atrevido Lalo, pues no se hizo bien lo que le hizo. Le tumbó a la cámara. Para el que no recuerda esto, vamos a ver esta nota. El historial de Alejandra Guzmán está manchado y marcado por muchos episodios oscuros entre alcohol y violencia. Todo esto la ha llevado incluso a tener una grave fractura con su hija, Frida Sofía, quien la ha acusado de abandono y violencia. Hay mucha gente, mucha gente que ha sido testigo de tu abuso físico, mental, psicológico. Mucha gente. O sea que la única violenta, agresiva y abusiva eres tú. Y ahorita le saco videos y fotos de moretones y put*** que me metió Alejandra Guzmán. ¿Eh? P*** de mentirosa, cul. Frida Sofía también ha ocupado sus redes para mostrar las marcas y moretones que en algún momento supuestamente le fueron causados por las agresiones físicas de su mamá, Alejandra Guzmán. Pero las agresiones a su hija no son las únicas conocidas ni las más graves de la rockera. Ya fue encarcelada por haber agredido a su exnovio Lance Dean el 11 de febrero de 2021. Alejandra fue detenida por haberlo intentado apuñalar después de que éste le pidiera que dejara de consumir alcohol. También recordemos la vez que se le fue encima al novio de una amiga suya en un antro porque éste la dejó. Dicen que lo agarró a golpes cual hombre en cantina. Los fans también han sufrido por sus arranques. Hace un par de años, en un palenque, una de ellas se subió al escenario para abrazarla. La Guzmán se la quitó de encima bruscamente y aunque los elementos de seguridad controlaron el asunto, cuando la chica estaba fuera de escena, la cantante le aventó el pandero con la intención de lastimarla. Durante la grabación de la segunda temporada de la serie El Juego de las Llaves, todo terminó en desastre por culpa de Alejandra Guzmán. Y es que una vez que terminó de grabar sus escenas, se tomó tres días de fiesta. Y dicen que supuestamente, mientras estaba fuera de sí por sus adicciones, causó daños y destrozos en el hotel donde se estaba hospedando con el equipo de producción. Y por todo ello le estaban cobrando 50 mil pesos, alrededor de 3 mil dólares. No conforme con ello, aseguran que supuestamente agredió físicamente también al director y a un productor de la serie que intentaron detenerla para volverla en sí, pues la cantante estaba totalmente fuera de control. Los reporteros también han sido víctimas constantes de sus ataques. A una reportera de Televisa Puebla le dio una bofetada, un manotazo en la cara, dijeron. Durante la presentación de un aniversario de otro rollo y algunos reporteros han sido agredidos física o verbalmente en repetidas ocasiones. El 3 de diciembre del año pasado, a la Guzmán le molestó una pregunta directa del reportero Eduardo Mitsu, que la hizo enloquecer. Y terminó por arrancarle frente a todas las cámaras el celular y lo aventó al suelo. Un juez ya ordenó que te presentaras en calidad de testigo. ¿Qué vas a hacer? ¡Ale, párate, por favor, Ale! Así no. Chismenolike levantó una denuncia contra Alejandra Guzmán, no tanto por los daños causados a nuestro equipo de trabajo, sino en busca de detener sus agresiones contra la prensa. Mi querido Javier, todos los micrófonos son tuyos. Adelante. Mira, bueno, te cuento. Ustedes saben que tuve un encuentro aquí con el papá de Frida, Pablo Montezuma. Y la verdad es que Alejandra Guzmán ha sido errática, caótica y mala persona desde siempre. Aparente y alegadamente, cuando ella cortó con el papá de Frida, él se fue muy despechado al Baby O, triste porque la había dejado Alejandra. Y Alejandra cayó ya con el nuevo hombre que tenía, que era un empresario, que la estaba haciendo el tour. O sea, que ya le había metido los cuernos. La misma noche que ella corta, Pablo y el papá de Frida y Alejandra cortan, ya Alejandra estaba con otro, porque lo tenía todo planeado, putanescamente, Alejandra le ha metido los cuernos. También a Pablo Montezuma muchas veces. Que ha sido terrible y desprolija toda su vida, ¿no? Hasta con el papá de Frida. Ahora, Elisa y Roba, yo sé que Frida va a escribir un libro y va a contar toda la verdad de su madre. Eso va a estar bueno. Cosa que todavía no se ha dicho. No se ha dicho. Y ella, cuando el día que Frida hable, Alejandra Guzmán se tiene que encerrar, no sé, en un calabozo y no aparecer nunca. No, es que tiene que ser terrible, además. Mira una hija hablando así de su madre públicamente. O sea, por Dios, eso es una desgracia. Eso es una desgracia. Qué triste, qué pena. Qué mandarla a Himalaya, allá a una montaña, que medite, que busque su... Dios, qué fuerte está eso. No, pero la mamá también hace cosas. No, no, a la mamá me refiero. Ah, ok. La mamá es la que tiene que irse allá a un retiro a los Himalayas que hace cinco meses allá arriba, tú sabes, buscando a Dios. Bueno, Javier, aquí lo fuerte es que sabemos que si nosotros nos retiramos de esta contienda legal con Alejandra Guzmán, esta señora ya vimos que hasta fue capaz de acuchillar a su pareja. No es el primer incidente. Yo también aquí les he contado cuando se agarró a golpes a mi amigo porque había terminado con la novia y la novia era amiga de Alejandra Guzmán, pero como un macho y era en el tiempo de que ella era famosísima con Bella Bella. Si no se le pone un alto y nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón en esta contienda que tenemos con la señora, chequen ustedes, comadres, y esto es bien importante porque vamos a presentarles a nuestra abogada que nos está representando en este caso cómo nosotros, comadres, podríamos hacer un pleito por nuestro equipo porque se vio claramente cómo lo agarró y lo tiró al piso, el celular que es con lo que nosotros grabamos. Nosotros, porque somos honestos, Javier, no estamos alegando nada de eso porque sí se maltrató, pero no se dañó el equipo. Podríamos ser aprovechados y decir, ay, todo el mundo tiene un celular roto y podríamos sacar, mire, aquí está el celular roto que nos rompió y me tiene que apagar el micrófono y esto todo lo que tenía anexado a nuestro celular. No lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no sucedió, porque somos honestos, pero sí queremos estar en esta contienda legal con ella. Es que el mero hecho de ella haberlo hecho, ya ahí está la culpabilidad, o sea, ya ahí está la culpa. Pero la violencia... Porque le manoteó. Ahora, a mí lo que me preocupa, Elisa, es, y Roba, es, Alejandra va a empezar a envejecer. Va a empezar a dejar... Va a empezar, ya empezó. Todos van para allá. Pero además, va a empezar a dejar de ser la exitosa Alejandra Gumban. Va a dejar de vender tickets. Fue citado. Ahorita vuelve, Javier. Bueno, vamos a ver mientras la nota de la abogada Sandra Nava, en este caso que tenemos con Alejandra Guzmán. Adelante. Fue citado el reportero Eduardo a ratificar su querella, su denuncia. Es un requisito que solicita el Ministerio Público, ratificar la denuncia que se hizo el 4 de diciembre, para dar continuidad a las investigaciones correspondientes a determinar que sí se comete un delito. Y, bueno, el Ministerio Público de la Fiscalía de Venestueno Carranza, que es la que atiende los delitos cometidos en el aeropuerto, el Ministerio Público determinó que fuera una fiscalía especializada la que atendiera o diera continuidad a la investigación de los hechos que se cometieron en contra del periodista Eduardo. Los asuntos relacionados o los delitos relacionados a los periodistas tienen que llevar los fiscalías especializadas por formar parte de grupos vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Porque son vulnerables agresiones. Como en el delito es culposo, ¿por qué? Porque hubo una voluntad de la persona, en este caso la señora Alejandra Guzmán, de tomar el equipo y azotarlo así. Si fuera culposo sería que ella va pasando y sin querer rompe el equipo, ¿no? No, este fue una voluntad de ella de tomar el equipo. Denunciar, crea un precedente de, oye, déjame ejercer mi labor libremente y sin agresiones. Tengo derecho a una vida libre de violencia y también a un trabajo libre de violencia. Muchas gracias a nuestra abogada Javier. Tu comentario, por favor. No, bueno, a ver, estaba diciendo que va a envejecer feo Alejandra Guzmán, está envejeciendo feo y ese tema de la borrachera, la ira y las sustancias que le quitaron la mitad de las neuronas, hay que entender que Alejandra tiene la mitad del cerebro lo tiene quemado, no tiene neurona, las neuronas se queman con la cocaína. Entonces la realidad es que Alejandra va a seguir siendo un ente peligroso para la industria, para la familia, pero para el periodismo es grave que incluso los colegas no se quejen de que Alejandra Guzmán agredió a un periodista, en este caso el Lalo, si lo quieren o no lo quieren, los colegas me da igual. Es un país que, como Afganistán, a la misma altura México tiene problemas con los periodistas, de desaparición. ¿Cómo vamos a permitir que esta normal de Alejandra Guzmán quede esto impune, que le tire el equipo a un periodista? Tocar el equipo de un periodista es tocarlo al periodista. Pero Javier, no solamente le tiró el equipo, también le dio un manotazo. Ah no, claro, también. O sea, pero el equipo es su instrumento, como para un cirujano sus manos, para un pianista sus manos, es lo mismo. Es un mensaje subliminal al periodismo. Te puedo agredir tranquilamente y no pasa nada en México. Ese es el mensaje. Bueno, entonces vuelvo y repito, comadres, nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Sí, esto nos está tomando tiempo, obviamente también dinero, pero esta señora que hemos visto todo lo que ha hecho, aunque el equipo no se rompió, nosotros podríamos ser trampos y decir, ay, no lo rompió y es tanto de dinero. No, pero sí queremos que quede este precedente porque esta señora es violenta y no queremos que cuando se encuentre a nuestro reportero o a ninguno de los reporteros, si no le gustan las preguntas, porque la pregunta fue, ¿es verdad que en el caso de que el hermano dijo que no era su hijo biológico, que se iba a presentar ella en calidad de testigo? Eso fue lo que la enfureció. Y punto. No se la vamos a perdonar. Está claro. No se la vamos a perdonar. Que le quede claro. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Vamos! 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 Chisme, no like y campanita tan.